Un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG, soy Astridávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este martes. Armando Eliú Melgar Díaz, un cabecilla internacional de la pandilla MS-13 que dirigía el programa de la Costa Este, recibió este día la instrucción formal y la detención provisional como parte del proceso en el que está siendo juzgado por los delitos de tráfico ilícito y proposición y conspiración en el delito de homicidio. Según la Fiscalía Díaz, autorizaba y ordenaba homicidios, tráfico de droga y extorsiones a pandilleros de Guatemala, México y Estados Unidos. El pandillero, conocido con el alias de Blue de Gangster, fue capturado por parte de la operación Escudo Regional 3 que se desarrolló en el Triángulo Norte de Centroamérica y en la que también fueron detenidos otros 301 miembros de pandillas en El Salvador. El alcalde de Santa Tecla, Roberto Dabuizón, explicó este martes que la alcaldía tiene evidencia que durante los disturbios del jueves pasado los agentes del CAM fueron atacados con arma de fuego. El alcalde también sostuvo que los vendedores de Santa Tecla no estaban involucrados en los disturbios porque se encontraban reunidos en una mesa de diálogo con la alcaldía. Según Dabuizón, el ataque al CAM fue planeado y todo forma parte de una campaña de desprestigio que se realiza en redes sociales. La violencia que se dio no tiene justificación, no tiene justificación que estos tipos que atacaron al CAM lo atacaran. No hay forma por qué lo tenían que hacer si el procedimiento lo había tomado la policía. O sea, todo esto es inexplicable a menos que hubiera sido ya programado y con intención de atacar al CAM para generar este tipo de violencia. Pero todo conocemos quién se dedica a los troll centers y al uso de redes para difundir noticias falsas o tergiversadas y para desinformar. Y quién se aprovecha del anonimato a través de los troles para poder dañar la imagen de otros. La Fiscalía General de la República inició este martes la incautación de bienes al exfiscal Luis Martínez procesado por los delitos de lavado de dinero, peculado, negociaciones ilícitas, cohecho propio y falsedad documental. En total fueron incautadas dos propiedades de un total de seis que presuntamente fueron compradas con dinero extraído de forma ilegal de la Fiscalía salvadoreña. Las propiedades pasarán a manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes para su administración. Uno creo que es en las joyas de las piletas, una casa de campo creo que en Comasagua, una casa en San Miguelito y una casa en la zona de Santa Elena también. De esos inmuebles se va a hacer el procedimiento correspondiente. Estamos actuando con autorización del juez de extinción de dominio. Se va a seguir el proceso, digo, correspondiente en ese tribunal y vamos a esperar en cuanto a uno de ellos, de uno de los inmuebles, posiblemente hay que verificarlo bien porque puede ser un bien de familia y pueden haber menores ahí, pero en relación al resto van a ser sometidos al proceso de extinción de dominio correspondiente. Y la selección sub-20 de El Salvador perdió con marcador de 1 por 0 ante Panamá e hipotecó su clasificación al Mundial Sub-20 que se disputará en Polonia. El técnico nacional salió con dos delanteros pero el equipo no logró marcar y fueron los panameños quienes aprovecharon una jugada en el minuto 73 para quedarse con la victoria. Con este resultado El Salvador está obligado a vencer a México en su próximo partido para poder clasificarse a la Copa del Mundo 2019. Muchas gracias por habernos acompañado en otra emisión más de Noticias LPG. Hasta la próxima.